Pienso en una ciudad donde las mujeres no tengan miedo y estén seguras en cada una de las esquinas. Somos las que sentimos la mayor inseguridad a la hora de salir a la calle y la peor de las inseguridades adentro de nuestros propios hogares o dentro de nuestras propias familias. El femicidio es la forma más extrema de la violencia machista, pero sabemos que hay otras. Nuestro compromiso es con una vida libre de violencia. Vamos definitivamente a construir una ciudad con oportunidades para todos, para todas y lo vamos a hacer no solamente Alberto, no solamente yo, no solamente Gisela, no solamente Vicky, lo vamos a hacer con todos ustedes. Ese es el gran desafío.